¿Qué es la historia urbana? Yo consideraría que este es un campo del conocimiento de la historia que nos permite profundizar en los aspectos como en la actualidad vive la sociedad y en ese sentido la historia urbana puede permitir plantear políticas públicas no solamente conocer cómo se han venido desarrollando las formas de vida de la sociedad a lo largo del tiempo sino cómo podemos instalar nuevas posturas frente a las dinámicas sociales y problemáticas que se han venido presentando. Asimismo, la historia urbana es un campo del conocimiento que conjuga múltiples disciplinas pero concretamente en la historia lo que nos permite es analizar y entender fuentes de diversos orígenes para interpretar este fenómeno que entendemos como la ciudad. Entonces es un campo muy profundo del conocimiento y considero que hay que cultivarlo. No.